Los cortos de SAG, CAPÍTULO 2 Bien, estaba muy aburrido, así que decidí hacer una compra que de seguro nunca me voy a arrepentir. Lo que yo quiero está ni más ni menos en esta caja. Y lo que yo quiero es... Siempre quise eso, pero se está calentando bastante y creo que... ¡Era tan joven! ¿Qué tal amigos? Si les gustó el video dejen un gran like y no olviden suscribirse. También pueden escuchar muchas canciones en las diferentes plataformas de música. Y no olvides pasarte por nuestras otras redes. Somos Sail Kids. ¡Hasta pronto!